Domingos Rojos y Noches Blancas asumirán en lo adelante varios contingentes de constructores granmenses abanderados por las máximas autoridades de la provincia en obras importantes para el desarrollo socioeconómico del territorio. Se trata de una planta para el beneficio de granos como el maíz y el frijol, renglones decisivos en la sustitución de importaciones para el país. Aquí se procesarán unas 60 toneladas en dos turnos de trabajo y se crearán nuevos empleos. También se cuenta una fábrica de tabaco torcido mecanizado que producirá más de 70 millones de unidades al año. La tercera fuerza constructora trabajará en el tanque apoyado de Barrio Azul, en Bayamo, con capacidad para 5.000 metros cúbicos de agua que abastecerá alrededor de 100.000 habitantes de la zona norte de la capital provincial. Obras de gran impacto en la población a las que se dedican muchas horas de trabajo para concluirlas con toda la calidad posible. Lisette Márquez, en directo.